No te pongas bruto Que te la doy Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse Conmigo en cuanto ella se hace la gata en celo Contigo te cortará el oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti Tú por mí ¿Qué matas? Tú sigues tranquila Tú una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bebé Me al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí Ninguna va a poder quitarme los mentiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Grita sellas de complacer con todos tus caprichos Yo te llevo a un alegón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando un mambo pa' ti ¿Quién no lo permite? Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro bonitos Yo soy loca con mi tigre Cuando más raya es mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío No te pongas bruto Que te la bebe Loca Loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca